La primera vez que escuché la cifra de más de 100 villas de emergencia juntas en una zona fue cuando Miguel Sarede habló de La Matanza. En La Matanza, ¿cuántas villas y asentamientos hay? Hasta el 2011, 156 estadísticas. Hasta el 2011. Hasta el 2011, hoy se prevén más de 180 villas de asentamientos. En el ámbito de La Matanza. En el ámbito de Partido de La Matanza, que son 2 millones de habitantes. O sea, solamente en esa zona estamos hablando de más de 150, no sabemos si son 180, 180 o los que fueran. Sí, la ONG es un techo para mi país que trabaja muy bien, muy bien, calcula más de 180 a las que están actualmente. ¿Y cuánta gente significa eso, de los 2 millones que tiene La Matanza? Y esto significa más de 300 mil personas. ¿Cuánto? 300 mil. Ah, la flauta. Que viven en condiciones casi infrahumanas, o más o menos. Viven en lugares donde no está regularizado, ni dominialmente, ni las calles, no está regularizado, es una vida irregular. Ahora, sin que esto signifique estigmatizar, ¿esto que es el eje del mal? No, esto significa claramente una vida. Oye, todo lo que sirve, porque normalmente hay una especie de criterio en el cual todo el delito circula a través de villas o como aguantaderos o como zona de... No, 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 por supuesto que hay muchísima gente de esta, más del 90% que es gente que trabaja. Lo que pasa es que hay circuitos, por ejemplo, el circuito de los monobloques de Tablada, de Puerta de Guerro, de San Petersburgo, del barrio Villegas, en la cual hay mucha gente trabajadora, pero también hay mucha gente inmersa en el delito. Y vos ves habitualmente muchos crímenes que son resonantes en los ámbitos nacionales que salen de esa zona. Entonces son lugares realmente, zonas rojas, zonas muy difíciles, en las cuales hay verdaderos padres adentro que son dealers y vendedores de drogas. Porque acá hay que decir lo que no pasó... ¿Y el nombre de padres o padrinos? Son padrinos, porque... ¿Qué ha pasado, Chiche? El Estado paternalista, inclusive el Estado peronista, viste, que siempre el peronismo, que es paternalista, fue reemplazado. Y hoy hay un Estado ausente y ante ese Estado ausente, ¿quién apareció? El jefe de la villa, el jefe del asentamiento, el vendedor de drogas, que es el padre. En las partes malas, pero también en las partes buenas, de cuidar, de proteger, de dar trabajo. ¿Está asimilada la palabra padre? Está asimilada la palabra padre, por supuesto. Hay un paternalismo por parte de jefes narcos. Ante el Estado ausente, ante un Estado, por lo menos paternalista, que existía en algún momento, ante este Estado, el padre es el vendedor, es el traficante. Y esta es la realidad de lo que pasa con miles y miles de chicos y adolescentes en la provincia de Buenos Aires, y en este caso en La Matanza. Ahora, uno sabe que el diagnóstico es parte del tratamiento, ¿no? Pero, digamos, como que el diagnóstico es conocido. Para algunos serán 300 mil, para otros serán... No, mira, el caso cuánta... Digo, la cifra de más de 100 asentamientos y villas precarias, digo, ya de por sí revela un dato... No, en segundo lugar es Quilmes con 70 y pico, por ejemplo. Un dato inquietante. Pero lo que digo es el diagnóstico. Ahora, ¿cuál es la terapia? Digo, porque uno cuando entra en ese terreno dice, bueno, hay que generar más trabajo, hay que generar más educación. Sí, sin duda. Todo eso sabemos en la parte de prevención, pero hay un tema clave que es la urbanización, que hizo Colombia. Creó las UBA, que son los institutos en los cuales se empezó a limpiar esos lugares. ¿Cómo se limpian esos lugares? Primero urbanizando, con calles, con viviendas, con escrituras. Se empezó a legalizar, a documentar, a registrar la gente, Chichi. Acá hablábamos recién afuera de cámara del tema de los extranjeros. Lo que no hay es una reglamentación y una regularización. En Villa Celina vos tenés cientos de miles de bolivianos. En La Ferrer, en González Catán, en Virrey del Pino, cientos de miles de paraguayos. Vos sabés que la matanza en la comunidad de extranjeros es muy importante. Cuando uno escucha con dolor asociar al extranjero con el delito, eso es injusto. Pero también es justo saber de que no están regularizados, no están bajo ningún punto de vista regularizados. Esas villas de asentamientos no están urbanizadas. Es decir, hay un mundo en negro, un mundo paralelo, un mundo irregular. Y ese mundo irregular que muchas veces el Estado protege, en este caso el Estado Municipal de la Matanza... ¿Por qué habría de protegerlo? Lo protege porque hay un Estado de ingresos irregulares. Al no estar regularizado los autos, no está regularizado el comercio, no está regularizado dominialmente los terrenos, toda esa gente paga peaje. Paga peaje a punteros, paga peaje a malos agentes de policía, paga peaje a concejales, paga peajes a la clase política o al referente de cada uno de estos barrios, o inclusive al padre que estábamos llamando. Entonces hay verdaderas tribus. El Estado ausente... Es un negocio... Es un negocio irregular. El Estado Municipal paralelo de la Matanza es mucho más millonario que el Estado oficial. Por eso, ante ese Estado ausente, ese Estado pobre, porque es un Estado que después no tiene para patrulleros, no tiene para médicos, no tiene... Por eso los hospitales de la Matanza están vacíos, el Hospital Balestrín recientemente inaugurado. No hay enfermeros, no hay médicos, no hay policías, no hay servicio público. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene plata, Chiche. Pero el Estado no tiene plata porque existe ese Estado paralelo municipal de gente que deriva la plata en forma irregular. Esta es la realidad. Ante este Estado ausente, es dramático lo que pasa. ¿Tanto es dramático ese tema? Es muy dramático. ¿Tanto, digamos, tan volumen tiene eso? Mira, las fiscalías de homicidios de la Matanza están registrando dos homicidios por día. Dos homicidios por día. Los días que hay un solo homicidio... Dicís, bueno, hay un solo homicidio, al otro día hay tres. Las tres fiscalías de homicidios de la Matanza hay dos homicidios por día. Esto es para que la gente sepa lo que está pasando. ¿En ocasión de robo? En ocasión de robo. En ocasión de robo en la mayor parte. ¿Vos querés ser intendente ahí? Sí. Sí, porque es el lugar más difícil de Argentina. ¿Pero tenés experiencia? Sí, tenemos mucha experiencia en eso. Tenemos experiencia de administración, Chiche. Lo que se necesita son administradores. Hoy no se necesita tanto hablar de izquierdas o de derechas o de qué lado estás. En el caso nuestro, bueno, estamos con Sergio Massa, pero nos gusta mucho la administración comunal y esto pasa por un tema de administración. Este Estado paralelo que no cobra lo que tiene que cobrar, hace de que no haya policía, no haya enfermeros, no haya médicos. El Estado tiene que cobrar, tiene que estar presente. La gente quiere un Estado presente, Chiche. Sí, lo que me llama la atención es esto que me estás diciendo, digamos que se genera como una zona de recaudación periférica. Sí, por supuesto. Hay una zona de recaudación periférica para argentinos y para extranjeros. Digamos esto también por esta queja habitual que tenemos los argentinos ante bolivianos y paraguayos diciendo, le damos la salud, le damos la educación en forma gratuita. Yo conozco miles de paraguayos y de bolivianos que quieren registrarse, que quieren tener la escritura de sus casas, que quieren pagar sus impuestos porque son gente de trabajo. Es una manga de vivos argentinos que a veces no queremos que se legalicen, que estén en blanco, que paguen sus impuestos, porque no les interesa porque cobran en forma periférica o en forma ad hoc. Esto pasa claramente en La Matanza, en todos los rubros. Las habilitaciones comerciales en La Matanza, el 90% son provisorias. Habrás visto una explosión importante que hubo en Virrey del Pino, en la cual hubo varios muertos, que fue también un hecho mediático. Bueno, son todos locales a veces sin habilitación o con habilitación provisoria que permiten una recaudación extraordinaria, una recaudación extra. Ese dinero no ingresa nunca al Estado. O sea que va por abajo del Estado, digamos. No entran... Manos inspectores, dirigentes políticos, referentes. Esta es la realidad de lo que pasa. Entonces, ese dinero extra que va por un costado no va al Estado. Y entonces es un Estado pobre. Es un Estado que solo subsiste, ¿sabes con cuántos planes? Con más de 70.000 planes. La Matanza tiene más de 70.000 personas en planes por parte del Estado Nacional que les paga para que tengan una cooperativa. Ahora, estás hablando de 2 millones versus 70.000. O sea, pero 70.000 es mucho o es poco. Y es mucho porque si pensás en 4, 5, 6 por familia, es un universo de 300.000 personas. O más también. Gracias, Miguel. Gracias a vos, Che. Menudo lío te metiste. Este... Este... Este...